¡Al piso, al piso, al piso! ¡Al piso, al piso! Tras varias denuncias por la comercialización de estupefacientes en el barrio Tatucesur de Paisandú, la Brigada Departamental Antidrogas, con apoyo de otras unidades, llevó adelante varios allanamientos, incautando 160,96 gramos de cocaína, una balanza, 32.620 pesos, una moto, celulares, electrodomésticos y varios objetos, deteniendo a cuatro hombres. Puestos ante la justicia, se los condenó por la comisión de un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes en calidad de autores, imponiéndole como pena a Gustavo Fernández dos años y seis meses de penitenciaría. En cuanto a Walter Zanabria y Esteban Rivero, se les impusieron dos años y cuatro meses de penitenciaría, y respecto a BMCR, se le impusieron dos años y dos meses de penitenciaría.